Portadora del águila, ¿quieres celebrar una victoria? Pareces muy seguro de la batalla que os aguarda. ¿Qué te hace pensar que ganaréis? Tras muchas escaramuzas, al fin tenemos acorralados a esos perros atenienses. Con tu ayuda, podríamos hacerlos huir con el rabo entre las piernas. ¿Qué me dices? Tienes mi espada, espartano. Bien, cualquier ayuda será bien recibida. Enviado a los atenienses a la vez. ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Nunca creí que me enfrentaría! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El triunfo es nuestro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vais a dar vuestro último diente! ¡Que retrocedan! ¡Suscríbete! 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 ¡Los dioses nos aman! ¡Vamos ganando! ¡No! 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 ¡Lo que tengo que retroceder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!